Hola general, ¿cómo están? Y bueno, ahora sí voy a hacer las compras que prometí la semana pasada Estoy algo indeciso y nervioso ya que no sé si comprar los escalares Porque yo pensé que ya todo esto iba a estar bien frondoso Lamentablemente no es así, apenas me están creciendo más o menos bien Y bueno, también va a depender del tamaño que tengan allá de escalares Este... no creo poder grabar allá y es que bueno Pues siento que como que no les gusta que graben Graben, aparte ahí hay letras que dicen no tomar fotos y cosas así Y bueno, si no quieren que grabe, pues no grabo, ¿verdad? Y bueno, ahorita vuelvo para ver qué compras hice ¡Hey! ¿Qué pasa gente? Y ahora sí, aquí está todo lo que he comprado Este... he comprado la roca que decía para el acuario Solo que no la puedo conseguir negra y está todavía muy pequeña También comida que ya me hacía falta Este... lenteja de agua, ya que no conseguí cola de zorro Me la querían dar un poco cara, pero... Bueno, ya después yo puedo conseguir un poquito más barato Aquí tengo al Ramereci Tanto lo quería y por fin no pude comprar un precio muy bueno Solo que... bueno, excepciones Aquí compré dos escalares Tendré que comprarlos más o menos del tamaño que decía Para que no se comieran los Tetra Pero no... 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 no tengo idea Si se los puedo comer o no Y acá unas gambitas, son dos, pero no se ven Y bueno, yo creo que voy a comenzar ya la aclimatación Y lavar la roca y cosas así Para poder, este... mostrarlos Y bien, aquí están Como por ejemplo el Ramereci ya tiene un color muy bueno O sea, todavía no le he metido al 100 y ya está tomando buenos colores Aquí los escalares Yo creo que sí no se alcanzan a comer a ningún Tetra todavía Y eso está muy bien Aquí el Ramereci ya está desprendiendo esos colores Este pez es genial Y por acá están las gambitas Aquí están Ahí están Ahí Si no esté mal, una viene ovada Así que... Pronto tendré más gambas Lo que voy a hacer va a ser... Lo que voy a hacer va a ser... Voy a poner aquí también este... Un poco de java en el prefiltro Y eso para que no pasen las crías Pero miren, de mientras van a estar muy bien Este es un buen acuario Y bueno, ya no hace que pondré ahorita la roca Y ya Así que... Vuelvo Y bueno gente, casi 24 horas después Así es como me ha estado quedando El acuario ya con la roca Que vean, le amarré por aquí musgo de java Del que ya tenía Y por ahí estarán los escalares Ahí están los dos Se ocultan por allá Ya que los tetra ojos rojos Le muerden las colas Estas tetras Si no están comiéndose las plantas de acá Se pegan con los escalares Pero aún así Bueno Yo espero que estén bien Y ya cuando crezcan Pues se defenderán De hecho vean Ahí va Se la pasan molestándolo Mucho rato Por ahí se verá el rameré así Que todavía no tiene color Pero me dijeron que estaba muy pequeño Todavía por esta inicia era hembro o macho Yo en la persona ya vi que Si es macho Porque se forma en la cresta También podrán ver que tienen las aletas Un poco dañadas Yo sé porque estaba con otros De su misma especie Y creo que lo trataron un poco Mal Entonces esperaremos un mes Para ver si ya Tiene mejores colores Y bueno Todos mis peces siguen vivos Los escalares no le hicieron nada A los tetras Cosa que está muy bien Y bueno Las plantas de acá También están Ya creciendo bien Espero que no se las intenten comer Y se me terminó la memoria Pero no importa Lo que les quería mostrar Era como había quedado ya El acuario Y como se ve con media luz No se enfocará muy bien Ya que mi cámara no es Perfecta Pero bueno Más o menos Se dan una idea Las compras salieron Más o menos Como yo lo esperaba Exacto por los peces Que querían meter En 50 litros Y es que no había Pero bueno Ya veré si meto No sé Algún arlequín O algún otro tipo De pez pequeño Para que no se puedan Comer a las gambas Y ya Estaremos viendo Ya que tengo Todavía tiempo Para estar pensando Y bueno Esto ha sido todo Hasta la próxima Adiós Adiós